Son 2.888.44 colones con 27 centímetros. De esta manera los representantes de Copeagri y RL hicieron entrega de un donativo de 2.800.000 colones al Centro Diurno Doctor Gastón Acosta Rúa en Pérez Celedón, que pertenece a la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático. Este donativo se hizo por medio del aporte de los colaboradores que se unieron a la campaña de 8 Horas de Amor. Bueno, nosotros, la empresa se acogió el llamado de las 8 Horas de Amor para hacer esta campaña, verdad, y agradecerle a la empresa por verse prestado para hacerla y a los colaboradores agradecerle especialmente a ellos por unirse a tan noble campaña. ¿Cómo funcionó esa campaña? Bueno, yo siempre mando un correo a las áreas informando que se va a hacer la campaña, que pedimos la colaboración de cada uno de ellos. Se dice que se llama 8 Horas de Amor porque es donar como un día, pero a veces no se puede. Entonces, cada uno da lo que esté a su alcance y bueno, con eso se logró recaudar un poco más de dos millones y medio, que les va a servir de mucho a este centro. Para la Fundación La Cooperativa siempre es una de las empresas que les colaboran y en esta ocasión no es la excepción. El Copeagri hoy una vez más se une a este gran proyecto que es Cuidado Paliativo Pediátrico y hoy viene a hacernos una entrega muy valiosa de una donación que nos están dando. Tienen muchos años de apoyarnos, de ayudarnos en todo este proyecto de recaudación de ingresos y nos vienen a hacer entrega hoy, gracias a Dios y a la bondad de ellos también. Y haciendo cumplir esa parte de los valores de una cooperativa, de la solidaridad. Estos recursos permiten darle apoyo a la organización para todos los gastos que tienen en el lugar. Nosotros continuamos teniendo pacientes cada día más y más. Y unos se van, otros que llegan y siempre con muchas necesidades. Y es parte de todo eso, aparte de que mantener el edificio, tener toda la planta. Lo ideal es que esté siempre bien. Entonces es mantener, darle ese sostenimiento continuo a cada lugar. La Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón se encarga de brindar ayuda a más de 200 niños de la zona sur del país con diversas enfermedades y apoyar a sus familias.